hola amigos como están espero que todos muy bien yo soy sandy para aquellas personas que no me conocen y quiero darle la más cordial bienvenida a todos hoy quiero compartir con ustedes una pregunta que me han hecho muchísimo a raíz de uno de los vídeos que hice yo de cómo decorar la cama elegante yo enseñé mis sábanas y mi cubre cama es de color blanco y me han preguntado mucho sandy cómo haces para mantener la ropa de cama tan blanca así es amigos de que si te interesa el vídeo síguelo viendo hasta el final quiero compartir con ustedes algunos truquitos o algunas reglas que tengo yo así es de que vamos a comenzar reglas para mantener la ropa de cama más blanca primero cambiar y lavar con regularidad las sábanas porque porque los aceites del cuerpo la piel muerta el sudor los líquidos del cuerpo se transfieren y hace que se vaya manchando las telas por eso hay que lavarlas al menos cada semana segundo toma acción si se te derrama algo inmediatamente ve y lávalo pero si estás de prisa y no tienes tiempo de hacerlo entonces rápidamente toma una esponja ponle jabón y agua y ponla directamente sobre la mancha que esto se quedará así más mojadito húmedo hasta que tú regreses y lo puedas lavar y así no se va a penetrar tanto la mancha o también puedes usar un removedor de manchas de estos hay muchísimos en el mercado de diferentes precios diferentes marcas yo por ejemplo uso el shout lo pongo directamente en la mancha y después lo pongo a lavar me encanta este porque es de triple acción penetra levanta y remueve la mancha o también puedes hacer tu propio removedor de manchas en la casa puedes poner un 5% de jabón don y 95% de agua este es muy bueno también esto quita cualquier clase de mancha hasta las de aceite de carne ahora si se te derrama sangre no uses blanqueador esto va a empeorar la mancha mejor usa agua oxigenada no es dañina para ningún tipo de tejido cuarta regla no sobrecargues tu lavadora no solamente dañarás la máquina sino que la ropa no se lavará bien esta regla se las enseño muchísimo a mis hijos porque ellos a veces quieren meter demasiada ropa en la lavadora ahora vamos con los trucos para que la ropa te quede más blanca y más limpia la primera cosa que yo te recomiendo que no hagas no uses blis blanqueador cloro lejía en tu ropa blanca porque esto lo que va a hacer es que las va a amarillentar mucho más es algo como contradictorio verdad pero así es ya con el tiempo a veces las sábanas uno mismo las va manchando no se va a ver parejo la tela entonces yo les recomiendo que no usen estos tipos de blanqueadores porque aunque tú lo laves regularmente de todas maneras con el tiempo se va a ver un poquitico más amarillo más común color como crema no va a estar el blanco que estaba como cuando tú las compraste segundo usa bicarbonato de sodio y vinagre blanco yo pongo un cuarto de bicarbonato y una taza de vinagre esto va a ser así como una efervescencia pero el vinagre te va a ayudar en varias cosas primero te va a suavizar las telas segundo te va a conservar el color y también te ayuda a suavizar la cal del agua y por último te va a eliminar un 40 por ciento los ácaros los ácaros si tú no sabes son como insectos microscópicos que no podemos ver a simple vista pero que viven en el polvo y se encuentran habitualmente en estos tejidos como la ropa de cama los colchones y también las almohadas así es amigos que no dejen de usar el vinagre porque es muy bueno es biodegradable y desinfectante y no te preocupes por el olor que te deje en la ropa porque no te va a quedar ningún olor pero si a ti te gusta puedes usar un suavizante extra hay muchísimos en el mercado de la marca downy game hay unos embolitas deliciosos yo uso este de la marca suavitel le pongo una copita en el enjuague y listo la ropa me queda con un aroma delicioso la ropa de cama y también mis toallas también lo que puedes hacer para eliminar los ácaros es poner el ciclo del agua en caliente o también puedes usar medio limón dentro de una media y lo metes en la lavadora y esto también va a ser muy efectivo tercero usa oxy clean o borax esto es como un booster para tu detergente o sea que tú tienes que usar tu detergente regular y también añadirle media taza de borax o oxy clean y esto lo que hace es que es una buena alternativa natural blanqueadora también te realza como el poder del mismo detergente te va a dar así como un booster al detergente también y a la vez es como delicado para las telas que son un poco más delicadas pero también tú lo puedes usar para carpetas y alfombras es tan bueno este borax que también se usa para los baños y para limpieza de la cocina otra cosa que me gusta hacer es usar dos veces al año el reed white wash para devolverle el color original a las sábanas esto hace que la ropa se vea como nueva entonces va a rejuvenecer el color a las telas y también va a quitar las manchas es súper fácil de usar esto viene como en un sobrecito simplemente se lo pones al ciclo de tu lavadora y listo y por último amigos yo uso este producto azul esto es un líquido que pone las telas amarillentas blancas porque al añadir un poco de azul a las telas contrastará cualquier amarillento y hace que lo blanco ilumine esto es para cualquier tejido y lo puedes usar en cualquier temperatura el líquido azul que yo uso se llama bluty y lo que hago es disolver dos onzas de este líquido azul en un cuarto de agua se le pone en la lavadora tú lo vas a dejar que se llene de agua y después es que le vas a poner la ropa porque si tú lo echas directamente se te puede manchar la ropa pero yo como no tengo esas lavadoras tengo que dejar que mi ropa primero se moje muy bien y después añado esta mezcla también hay estos otros dos productos que encontré que son para el mismo propósito uno se llama azulete y el otro es el timón que es para la ropa blanca también bueno amigos he compartido todos estos tips con mucho cariño para los que me preguntaron gracias espero que esto sea de ayuda para sus hogares y cuéntame aquí en los comentarios qué haces tú para mantener la ropa de cama más limpia así es de que besitos a todos bendiciones y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau!